A ver, hace un rato me pidió la banda, bote toda la canción que ven de mi canal, pero crecimos escuchando esa canción porque a mi jefa le gustaba mucho yo creo que mucha gente, desde los días antes de la bordo chamos, no se la van a saber se llama abuela, pero vamos a ver que tal no se vale ¡Ahí me va! ¡Gracias a la banda! ¡Más gracias a la gente! Federico, Dios te bendiga ¡Más gracias a la gente! ¡Ahí me va! ¡Ahí me va! ¡Ahí me va! Yo volaría en busca de tu amor ¡Ahí me vendría yo a las nubes que me ayudan un poco! y me dijeran por dónde volabas tú. Vuela, adora, granja, vuela, dime a mi amor que volveré. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. ¡Ánimo! ¡Salud! ¡Los eternos eternos! ¡Los eternos eternos! sin separarnos fueron testigos, cielo, sol y mar hoy solo quedan recuerdos tristes dulces tan lejados si hoy a los lejos dignos campanas de amor vuela, adoba blanca, vuela dile a ti amor que volveré dile que ya no estará tan sola que nunca más me marcharé que no estaré tan sola que no estará tan sola que no estará tan sola y gracias muchachos de esta canción muy especial para mí a la hora mucha gente a mí me recuerda a mi madre, es la canción que canta mi mamá todo el día gracias muchachos por recordarme de esta buena canción que Dios te bendiga Federico, el señor de las 3F que Dios te bendiga, es un gusto y un placer estar cantando y recordando estas canciones que recuerdan su infancia, adelante al doctor